Fortaleza, la fuerza musical, los más avanzados del mundo y las copias jamás serán iguales La fuerza musical, la fuerza musical Prepárate porque lo que vas a escuchar es un show no apto para Catíaco Fortaleza Fortaleza La fuerza musical Fortaleza, la fuerza musical Fortaleza Fortaleza, la fuerza musical, los más avanzados del mundo y las copias jamás serán iguales Están mezclando Están mezclando Dayan El Intensivo Gustavo Escorpión Baila, tú sabes, al ritmo del DJ Baila, tú sabes, al ritmo del DJ Goza, baila, 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 go Baila, 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 baila Al ritmo del DJ Fortaleza, la fuerza musical La fuerza musical Baila, goza, goza Baila, al ritmo del DJ Baila, goza Baila Baila, goza Baila 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 La fuerza musical, fortaleza, suena rey duro, fortaleza. Dispick yo me lo, Dispick yo me lo, Fermín Villegas, The Manager, The Manager, The Manager, The Manager, The Manager, The Manager. Música Talk to me Talk to me Meme Spence, tu pagina minichequera, en el combo criminal. Música Controlando el sistema de audio Música 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 Fortaleza Música 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 Fortaleza Una, dos, tres, explótala ¡SUSCRIBETE! Dialammex, el invenucible Gustavo Scorpio El dúo que no perdonas El Combo Criminal Memes Mix Página Mini Pequera Diseñador Gráfico Abel Dura Juancho El Técnico Número 1 De todo el Estado Bolívar Fermín Villegas The Manager Fortaleza 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 Con estilo y con fuerza Pisaremos duro Cada camino Con nuestro imponente sonido Con nuestro imponente sonido Fortaleza, la fuerza musical La fuerza musical La fuerza musical DJ de Gustavo Escorpión, escorpión DJ, Daiane, Daiane El dolor de cabezo de muchos Tú te mereces una noche más Ven a la orilla del mar Y que la playa sea nuestra cama Pa' que juguemos hasta las 3 de la mañana Porque yo sé que tú quieres conmigo Daiane, mí Dejémosle la culpa al destino Solo ven y portarte un mar Fortaleza Dale, vente conmigo Aunque solo seamos amigos Tu destino es mi destino Dale, ven y portarte un mar Vamos a amanecer Déjate conmigo Aunque solo seamos amigos Aprovechemos el destino Ven y portarte un mar ¡Suscríbete! 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 Dale, ven y portarte un mar Dale, vente conmigo Aunque solo seamos amigos Tu destino es mi destino Tu destino es mi destino Dale, ven y portarte un mar Vamos a amanecer Quédate conmigo Aunque solo seamos amigos Aprovechemos el destino Ven y portarte un mar Es baby yo ¡Suscríbete!